A tratar de quitarle la máscara al rayo de Jalisco Y ya también al pirata lo están enviando sobre una de las barreras de protección Ya comienzan a quitarle esa máscara a 100 caras Y ahora Danian666 sufriendo las cachetadas de veneno Y allá viene Ay diosito de la que me acabo de salvar Que golpe se ha llevado Danian666 cortesía De veneno y sigue sobre la misma madera de la mesa Una vez más Y ya llegó el rayo Que le presten la mesa al rayo Dice que va a intentar Yo creo que mejor que la suba ya Ahorita regreso Cuando ya lo tiene ahí Raquetazo que le están dando A 100 caras iba nuevamente Lo que quedaba De esa madera Que golpe se ha llevado nuevamente sobre la pierna El impacto para 100 caras Y el rayo no quiere soltar Lo que queda de esto Quiere seguir con el castigo Lastimando a 100 caras en esa pierna izquierda Ahora si literalmente con la vara que mida serás medido Y va otra vez Danian Y ahora viene Danian en estos instantes Para Y como soporta la mesa Y la mesa no acaba de partirse Y los ataques por parte del pirata y el rayo Haciendo una lucha memorable en estas instancias Arriba el Pantera con la silla Esperando a ver Quien es el bonito que se puede subir Y recibir el cañonazo Despertando Y así como lo hizo una vez Danian Ahora es Veneno quien está aplicando esto Con el mantel y lo vuelve a llevar sobre la mesa Asfixiando a Danian 666 Abajo sigue las cachetadas El único que estaba arriba del ring era el Pantera El que regresa ya Es el pirata Morgan Y que golpe se está llevando Con la silla El pirata Ando ya A lo mejor hay que alejar Esta silla lo más posible Esta mesa perdón Destruida El rayo ya terminó con ella El rayo ya terminó con ella Pantera desde la tercera Buen mortal Hacia atrás para Damian 666 Y ahora queda El rayo de Jalisco en contra de 100 caras Lo detiene Bien con esa mano derecha sobre la cabeza Y ahora tratando de regresar Con ese crochazo listo Veneno desde la tercera Se prepara para el centón Y la caída sobre 100 caras Junior Ahora es el pirata En contra del rayo Y lo recibe con el tope En reverse Y comienzan los topes de caballitos Con esto El pirata Morgan Va a quedar eliminado La cuenta a los 3 segundos Terminaron con sus 3 rivales Y así se están emparejando las acciones Que buen ataque El último El mortal Para al fin no tener el triunfo Abajo El Pantera Levantando los brazos Bernardo arriba Bien el castigo Por parte del rayo Y Veneno Con su acostumbrada locura Pero también con su movimiento de karate Para cribillar al que le queda enfrente Y ya se emparejó Una caída por bando Sigue la golpiza Mucha violencia En esta batalla Aquí las repeticiones Como pasaban en todo lo alto Al Pantera Parecía que Podían llevarse una vez más La derrota a los técnicos Pero reacciona El de Querétaro Con ese mortal Hacia atrás Logra atrapar A la bestia del apocalipsis Lo lleva a la espalda plana Y también le abrió la puerta Al rayo de Jalisco Junior Para terminar Con una serie de topes Importantes Al Pirata Morgan Así de esta manera Iba a quedar el Pirata Eliminado Nosotros vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Con más De este nuestro duelo estelar Estos son los revolucionarios Que hoy se han tenido Una auténtica revolución Volvemos Porque sabemos que disfrutarás El sabor mundialista TBC Deportes TBC Deportes Tiene para ti Un buffet de fútbol Donde disfrutarás Un verdadero festín De goles y estilos De la eliminatoria sudamericana Rumbo a Brasil 2014 En exclusiva por TBC Deportes En exclusiva por TBC Deportes Acompáñalo con frutas y verduras No importa el lugar No importa la disciplina El mundo del deporte sigue girando Y nosotros tenemos el resumen diario TBC Deportes TBC Deportes Total Lunes a viernes 22 horas Por TBC Deportes Un espacio sin decisión unánime Boxeo Total Por TBC Deportes El dios mexicano de Norteamérica Se ha despedido del mundo olímpico Su legado es inaudito Las medallas de Michael Phelps Martes por TBC Deportes Todo con medida En México y en el mundo La cerveza es corona Estamos de regreso Sigue la violencia El Rayo de Jalisco Ya la tomó En contra del Pirata Morgan Busca sillas Busca más artefactos Para golpear Al mejor luchador del mundo Ahí viene el ataque Y así es doloroso Fue lo que está haciendo El Rayo de Jalisco En esta instancia Y soportando todo Levantando todo A ver que puede canalizarse Si Estas sillas aviéntelas A otro lado Aquí parecemos imán De todos los ataques Cuando siguen Los ataques Lo que se está dando En este evento Estelar Cuando regresamos Dentro de esta lucha En este tercer episodio Y ya Ha llegado La familia de Tijuana Arriba Se está encargando De veneno Vamos a barrer Aquí nuestra esquina Porque es Una zona De desastre No sé qué salió Supernova Y la bestia Pero deben de estar Con mucho cuidado Los técnicos Porque vienen Segura a proteger A Damián 666 Y dejaron muy golpeado A veneno Prácticamente Sin mucha posibilidad De continuar Con esta contienda Rodillazo Que se está llevando Sobre la espalda Y ahora Cabezazo Que le está dando 100 caras Junior Y para abajo Del encordado Queda En el duelo El Pantera En contra De 100 caras Pero 100 caras Al que quiere En el cuadrilátero Es al Rayo De Jalisco Y vaya que el Rayo No retrocede Ante este tipo De retos Si lo quería En el Rayo Ahí lo tiene 100 caras Junior Literalmente Jamás va A dejar una lucha Así Y más con un rival Que es odiado Literalmente Misma estatura Mismo peso Con la categoría De campeones Ambos Y qué buen ataque Por lo pronto Vamos a ver Cuál de estos Mastodontes Puede soportar El ataque Y por lo pronto Está pidiendo Foul La gente Dice que es foul Rayerosas Dice que es foul Pero Rubisky Dice que no Vamos a ver En qué termina Todo esto No es foul Para nada Es foul Ahí clarísimo En la repetición El impacto Es a la parte baja Del estómago No hay falta Ahora ni siquiera Soltó el golpe Ya quiere fingir 100 caras Juniors Parte de la estrategia Para engañar A los referees El regreso Es del pirata En contra del pantera El impulso Sobre las cuerdas Pasar En todo lo alto Que le están dando Al pantera Con todo el tonelaje Regresa Con ese cabellazo Y ahora el pantera Bien Utilizando el giro Y hacia abajo Del encordado Están enviando al pirata Se prepara Para volar El pantera Está listo Queda por encima De la tercera Se prepara Para lanzarse Otra vez El pantera Eludiendo El poste Impactando Al pirata Me parece Que también Se llevó un golpe Con el poste Lo que tuvo un poco En su ataque Pero llega En forma fundamental Precisa Y ahora se viene Veneno Y nosotros A correr en esta instancia Y bien Por parte de Veneno Que buen mortal Llevándose a Damián En estos instantes Y arriba Han quedado El rayo Y 100 caros Para definir esta lucha Los dos sobres De la gran rivalidad Listos para verse Frente a frente Pidiendo apoyo Del público Aquí es en donde Va a quedar Todo listo Para esta lucha estelar Hemos perdido Un referee Rubensky bajó A asistir al veneno Que tuvo una Caída accidentada En su movimiento Contra Damián 666 Solamente Reyes Rosas Permanece arriba Raquetazo del rayo Para 100 caras Lo lleva con el impulso Sobre las cuerdas Pasada en todo lo alto Cayendo fuerte 100 caras Y ahora las patadas Con las que responde El rayo de Jalisco Se prepara La cuenta En dos segundos Se levanta Pero le cayeron encima A Reyes Rosas Y de paso Ya se llevó un golpe El rayo aprovecha 100 caras Para faulear Para faulear Al rayo de Jalisco Cuando no estaba presente El referee Había quedado fuera Reyes Rosas Y ahora el rayo Le está pagando De la misma forma Con esa falta Y tampoco Reyes Rosas Lo ha visto Y ha acercado El pirata Y de nueva cuenta Le está diciendo Que haga el conteo Rápido Que fue faul Veneno dice Que no se levanta Rápidamente Rubín Que está perdido Y como muñequito De trapo Están trayendo Reyes Rosas El primero que fauleó Fue 100 caras Sí literal Sí hubo Foul Primero de 100 caras Están descalificando Al rayo de Jalisco La victoria Se le están llevando Los rudos No vio O más bien No vio Sí exacto No vio El primer foul Que fue De 100 caras Junior El rayo Ya no le importó Y también se desquitó Y ese sí lo vio Reyes Rosas Con esto los rudos Están llevando la victoria Después de una lucha Muy atropellada Un combate Que tuvo de todo Destrucción arriba Destrucción abajo Un enfrentamiento Bueno de dinastías Y al final de cuentas La victoria Que tal vez No es lo que mucha gente Quisiera con faul Pero No lo ve Reyes Rosas Y la victoria El primer foul No lo ve El segundo Sí la victoria Se lo está dando A 100 caras Junior Es la descalificación Que se ha decretado Dentro de esta contienda Aquí está la repetición Se levantaba el rayo De Jalisco Para faolear También Así en garras Y mucho el apoyo Que tuvo El pirata Para decretar Esta descalificación Y los retos Y los retos Que siguen Son dos campeones Son dos campeones De pesos completos Y yo creo que la unificación Sería una buena idea Y ha salido Y ha salido Y ha salido Prácticamente El equipo de 100 caras Función con muchas rivalidades Y que buena función Vimos de realmente Realmente desde la primera Hasta la última Dando todo Ahí está el primero Y después vendría En el desquite El enojo Marcado Cómo no Bien dado Pero esta vez Estaba el pirata Y estaba Reyes Rojas Y la victoria Se la dan las sin caras Nos vamos Muchas emociones Quedaron en lucha libre La experiencia Con la participación estelar De los revolucionarios Y nos vemos con más La próxima semana Continúe con la programación De TVC Deportes A nombre de Bernardo Guzmán De Armando Camarena José Manuel Guillén Se despide Recuerde Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha De Armando Camarena De Armando Camarena De Armando Camarena